Déjame cantar, el sonido de los ángeles, la escritura en la pared, francés, manachetua con fe. Me encanta amar, latino, la conocí hace dos semanas, única para mí, te lo juro, mamá, si está contigo, ella en Soto Habana. Escucha el ritmo, te digo el micro, en cinco minutos se enciende el piso, chéverísimo método sin matación, una noche buena y jugada con pasión, sensación de tu cuerpo y mi sudor. Vamos a la cama y tengamos posición, después de eso me hace huevos, plata en los gritos y queso fresco, filosofamos de un mundo urbano, América Latina menos un champaño. ¡Gracias!